Creo que circula en las redes sociales, muestra claramente que además del cabo Janil Disla Batista en una motocicleta conducida por otra persona, un camión que aparenta ser de la policía también perseguía la yipeta del arquitecta Leslie Rosado. Aunque la policía en su primera versión preliminar solo señala al cabo Disla como la persona que le disparó a Leslie y que no estaba de servicio, no se refiere al camión que al parecer estaba en la persecución de la profesional de la arquitectura. Se informó también que los agentes policiales no intervinieron para detener la agresión del cabo.